Bueno amigos, estamos con Raúl Rosas Jr. La revelación, el niño problema. ¿Cuán problema va a ser el niño este sábado? ¿Cuánto va a ser grande va a ser el problema? No va a ser grande el problema. Voy a ir el sábado y a ganar la finalización. Entonces voy a abrir la cartelera como debe de ser y ya estamos listos. Tú decías que eras el peleador perfecto para abrir este pay-per-view y este es uno de los más importantes del año. ¿Por qué es Raúl Rosas el perfecto para abrir? Porque aparte de ganar peleas y todo, me gusta poner un show para la gente, para aprender a toda la gente. Entonces yo creo que después de mi pelea la gente va a estar bien prendida, listo para el evento. ¿Cuánto has crecido de tu contender series? Primera pelea, segunda pelea. ¿Cuánto has crecido Raúl? No, pues mucho. Siempre estamos evolucionando, trabajando en detalles, mejorando detalles. Entonces yo creo que cada vez que subo a la jaula soy una mejor versión. Entonces ya estamos listos para demostrarlo. Decías que querías ser el primer con tres títulos en UFC. ¿Sigues manteniendo eso, Raúl? Sí, así es. Y tengo unas metas que no son fáciles, por eso nunca se han hecho. Pero sé que se va a poder con la ayuda de Dios, los consejos de mis padres, de mi hermano y los que me quieren. Entonces, no más trabajándole duro, disciplinado y todo, y todo se va a poder. Raúl, ¿cómo haces para manejar la presión? Se espera mucho de ti porque ha demostrado mucho talento. ¿Cómo haces para verte así de calmado y seguro y tranquilo a la hora de pelear? Porque al fin del día yo no siento presión. No más hago lo que he estado haciendo todos estos años, a todo lo que me llegó aquí, que es subirme a la jaula contra otro vato y no más darnos un tiro y hacer lo que sé hacer y salir con la victoria. Raúl, cuéntame algo. Ya te utilizaste en el juego de UFC, de PlayStation. Cuéntame eso porque te vi cuando recibiste la tarjeta, pero no has contado cómo fue la experiencia de verte ahí jugar. No, se sintió chido poder... Casi nunca juego videojuegos, pero me puse a jugar con mi carácter y se sintió chido porque antes yo lo creaba. Entonces ya que estoy ahí en el videojuego que no esperaba tan temprana edad a mi carrera, yo pensé que sería ya más en el futuro cuando tuviera el título. Entonces se sintió chido. Y México se puede decir que está de moda, está viviendo un gran momento en la UFC, tres campeones. Pero tú también formas parte de eso, el peleador más joven también, de mayor proyección y crecimiento. ¿Cómo te hace sentir como mexicano formar parte de todo este movimiento tan importante? Me hace sentir bien poder poner la bandera en alto. Y ahorita la bandera de México está en buenas manos con Jair, Brandon y Alexa. Yo creo que ya va a haber más apoyo en México porque allá hay mucho talento, pero el apoyo no está todo ahí. Entonces yo creo que ya con esto la UFC va a abrir un UFC Performance Institute allá en México que va a ayudar a muchos mexicanos a llegar a la UFC. Raúl, ¿algún comentario sobre la pelea estelar a Desaña contra Pereira? Tiene mucha historia, mucha gente la quiere ver. Este, yo 50-50, yo creo que cualquiera puede ganar, depende de sus planes, porque siempre va ganando a Desaña, pero último momento Pereira tiene el poder. Entonces probablemente si a Desaña lo lucha el último round o algo para ya estar a salvo o algo, no sé, depende cómo juegue la pelea. A ver Raúl, ¿no es normal con tu edad y con tan pocos peleas estar en el evento principal, abrir un evento principal? ¿Qué se siente? Porque tú todavía eres un adolescente. ¿Qué se siente abrir el evento principal? Hablabas de eso, pero ¿qué es lo que pasa por tu mente? No, pues se siente bien, pero no estoy sorprendido porque esto no fue regalado. Estoy aquí por mi trabajo duro y mi disciplina, entonces no es como que me regalaron el puesto, yo me lo he ganado y como lo dije, yo soy el peleador perfecto para abrir una como de estas carteleras. Te vimos en diciembre la última vez que estuviste por allá en Las Vegas, ahora estamos aquí en marzo en Miami. ¿Ha cambiado en algo tu vida segunda pelea en UFC, en la organización? ¿Ha cambiado en algo tu vida? Lo único que ha cambiado en mi vida es la fama, que soy el más reconocido, pero sigo siendo el mismo chico, humilde y que nomás escucho a mis papás, a mi hermano y tengo unas metas por cumplir y estamos trabajando duro para mis metas. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias. Raúl, una foto con la cámara.